En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Básicamente la conclusión a la que llegamos en nuestra charla pasada es que la vida religiosa en general, la vida religiosa femenina, sobre todo la de carácter apostólico, se encuentra en un combate duro. En un combate duro hay congregaciones que simplemente están desapareciendo. De las cosas que más me impactó en mi tiempo en Irlanda, fue ver la serenidad, que yo no sé si llamarla resignación, con la que algunas comunidades decían, no, sí, ya aquí esto se termina. He comentado como una de las prioras de las dominicas allá, de una congregación de dominicas me decía, el primer deber de una superiora en este momento, es verificar que las hermanas queden bien enterradas. Entonces, que no se salgan. Entonces, pues eso demuestra mucho, hay una resignación. Y en muchos lugares de Europa, yo me acuerdo al Padre Baltasar, que varias de ustedes conocieron, Baltasar Hendricks, él comentaba la actitud de la misma serenidad, perdón la comparación que voy a hacer, pero la misma serenidad con la que se habla de la eutanasia. Así hablaban ellos, como de una eutanasia comunitaria, esto se acaba y vamos a acabarnos en paz, sin escándalo. Y el último apaga la luz y ya está, y se acabó el problema. También hay que reconocer que hay comunidades que están floreciendo y hay que reconocer que hay comunidades y hay lugares del mundo donde las vocaciones están naciendo o renaciendo, en algunos lugares de Asia, de África, de América Latina. Un estudio muy interesante que valdría la pena hacer, desde el punto de vista, llamémoslo sociológico, es precisamente ese. ¿Cuál es ese cinturón, ese cinturón sociológico? Es decir, límite, frontera, entre distintas situaciones en donde florecen las vocaciones. Todo parece indicar que en la extrema, extrema pobreza, o en la riqueza, o de ahí para arriba, difícilmente salen vocaciones. Pero hay un sector, hay un sector sociológicamente hablando, que es el sector de los países en vías de desarrollo, pero tienen que darse otros factores que no vamos a analizar aquí, donde se da el mayor número de vocaciones. Hay lugares en África donde la abundancia vocacional es impresionante. En Vietnam hay unas sorpresas grandes, y así en otros lugares. Entonces, ese es un tema interesante. Con esto quiero decir que no podemos tomar una postura derrotista. Otro factor que hay que tener en cuenta, además de la parte sociológica, es la parte doctrinal y litúrgica. La experiencia muestra que donde se cuida la doctrina y se cuida la liturgia, empezando por cosas tan sencillas como el hábito, eso tiene un impacto. Donde se descuida la doctrina y donde se descuida la liturgia y la observancia, de inmediato se hunden las comunidades. De inmediato. Y todas las comunidades que yo conozco, que han hecho experimentos en ese sentido, han llegado a la misma conclusión. Algunas al precio de su propia desaparición. Entonces, hay por lo menos esos dos factores que son interesantes. Hay un factor socioeconómico que hay que estudiarlo, que es interesante porque vocacionalmente eso tiene su impacto. Y hay otro factor que es doctrinal y litúrgico y que tiene que ver con esto que hemos dicho. Donde hay una enseñanza clara, donde hay una fidelidad a la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia, donde se cuida la liturgia y la observancia con amor, con amor, porque el centro de esto es el amor. Donde se cuida, ahí las vocaciones se sostienen, quizás con pérdidas, pero se sostienen y logran salir. Y logran incluso salir, logran incluso crecer. Estos son elementos interesantes. Y también otro elemento, un tercer elemento vocacional que es clave, es la apertura al Espíritu Santo y la apertura a una espiritualidad viva. Es decir, donde hay un ambiente sobrenatural. Yo recuerdo de los escritos del Padre Higuera, de Madre María Sara, del Santísimo Sacramento. Fíjese cómo eran gente que procuraba llevar una atmósfera sobrenatural, que no niega la realidad en la que estamos. No la niega, pero la supera, la trasciende. No la niega. Esto es interesante. Y por eso la expresión que ellos más repetían, eso lo recuerdan las mayores, es ese vivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios. Donde se respeta, ese donde se respira, ese ambiente sobrenatural, ese ambiente donde las cosas se miran ante Dios, ahí la perseverancia crece. Entonces, vemos aquí tres factores, esto es como una introducción a la segunda charla. Vemos ahí como tres factores vocacionalmente muy interesantes. Primero, no apuntar ni a personas demasiado pobres ni demasiado ricas. Más bien, una clase media, yo diría, esto está entre, sí, clase media, media baja a veces, media media y un poquito media alta, pero más hacia la humildad, más hacia la humildad. Por ahí, ese es un factor. Segundo factor, cuidar, que la comunidad cuide la pureza doctrinal, la belleza litúrgica y la observancia con amor. Con amor. Fíjese que cuidar la observancia con amor, eso lo vimos en el último retiro. Estos retiros que transmitíamos por Zoom. En el último retiro hablábamos precisamente de eso, de la observancia con amor. Es que fíjese que la observancia con amor no es otra cosa, sino lo mismo que los rituales que tienen las familias. En mi familia, por ejemplo, había un ritual, ritual no significa religión necesariamente, ¿no? Había un ritual y es que durante años, el almuerzo del domingo, siempre se compraba alguna cosa con muchísima frecuencia, un pollo asado, no era nada del otro mundo, se compraba pollito asado, se compartía, toda la familia compartía, eso era como un ritual. Entonces, nosotros no vivíamos el pollo asado del domingo como una obligación, aquí toca pollo asado. No, tampoco es que el pollo asado fuera la comida más rica del universo, pero esa era la costumbre. Y esos rituales, vividos con amor, hacen familia. Hay que lograr que la piedad, hay que lograr que la piedad se convierta en ritual de familia. Esto nos identifica, esto nos sella. Y lo tercero, el ambiente sobrenatural, la capacidad de ver las cosas a la luz de Dios, el tener esa apertura al Espíritu Santo, esa apertura a la vida mística. Todos concuerdan, todos los testimonios que yo he oído sobre el Padre Higuera, concuerdan en decir, era un hombre místico, que vivía más, se podría decir, vivía más en contacto con esa realidad eterna que con las cosas de esta tierra. No estamos diciendo gente distraída de los problemas del mundo, pero sí estamos diciendo gente que tiene clara la meta eterna. Entonces, estos son tres elementos claves para la supervivencia. Y esos tres elementos claves, bien apuntalados, nos sirven para darle consistencia a lo que decíamos en nuestra charla pasada. Toda la supervivencia está en aferrarse a Cristo. Ahí está toda la supervivencia. Aferrarse a Cristo. Hay que enseñar a las niñas que vayan llegando a la congregación, hay que enseñarles desde pronto a que se aferren a Cristo, a que en Él encuentren su victoria, su compañía, su gozo, su afectividad, su equilibrio y decirles abiertamente vienen tempestades, van a intentar derribarte los cinco lobos. Los cuales son el individualismo, el materialismo, el inmediatismo, el subjetivismo y el empoderamiento. Y el empoderamiento. La religiosa empoderada sale porque sale de la comunidad. Porque el empoderamiento siempre significa merezco más. Merezco más plata, merezco más fama, merezco más poder, merezco más placer. Mujer empoderada muy pronto siente que la obediencia es una cadena insoportable. Mujer empoderada muy pronto siente que la pobreza es una especie de hipocresía compartida y que la castidad es una negación de los legítimos derechos del cuerpo. Esa es la lógica de la mujer empoderada. Estas cosas hay que hablarlas sin escandalizarse y sin escandalizar hay que hablarlas con las generaciones jóvenes. Tentaciones de los superiores. Tratando de preparar este tema me di cuenta que hay muchos enfoques sobre las tentaciones de los superiores. Yo mismo tengo por ahí alguna otra predicación sobre ese mismo tema. Esta vez con ustedes deseo tratarlo de una manera con un enfoque bíblico. Porque caí en cuenta de un factor, un hecho interesante y es que en la Biblia prácticamente todos los personajes de los que se habla con cierta extensión son personajes que tuvieron un cargo de gobierno. Pero para decirlo de un modo más amplio tuvieron un cierto pastoreo. Tuvieron una cierta responsabilidad ante Dios de las vidas de la fe de otras personas. Entonces vamos a tomar las tentaciones. Algunos de los que aparecen en nuestro tablero algunos de los que aparecen en nuestro tablero cayeron en esas tentaciones y otros no. O sea que no todos los que están ahí son inocentes y no todos los que están ahí son culpables. Pero lo cierto es que cada uno de los 15 creo que son 15 cada uno de los 15 nombres que aparece ahí sí que tuvo tentaciones y todos tuvieron de alguna manera alguna forma de encargo de dar cuentas de otras personas. Estos apuntes que como les dije los voy a compartir a través de Whatsapp con la madre que sean distribuidos a todos estos apuntes de esta parte yo creo que nos van a servir mucho porque todos tenemos algún tipo de responsabilidad al respecto. Por ejemplo tomemos el caso de Caín ¿cuál es la tentación de Caín? Se llama desentenderse. Recuerde la respuesta de Caín ¿es que acaso soy yo guardián de mi hermano? Esa es la tentación de desentenderse. ¿Cómo se da esa tentación en nuestra época? En nuestra época nosotros no decimos como Caín ¿es que yo acaso soy guardián o guardiana sería de mi hermana? No, no lo decimos así pero mire estas otras frases que rondan muy cerca de la frase de Caín. Mire estas otras frases bueno yo no soy policía de nadie yo no soy policía de nadie es una frase que está muy cerca a yo no soy guardián de nadie otra frase aquí todas son llamaduras aquí todas son adultas cada una sabe lo que tiene que hacer ese es otro tipo de frase que también va en la misma línea cada quien tendrá que obrar en conciencia y es verdad estamos entre adultos hay que obrar en conciencia no somos policías de nadie pero cuidado con llegar a lo de Caín llegar a desentendernos cuidado con llegar a eso porque a eso se puede llegar hay que tener ese cuidado entonces existe la tentación a la cual es muy fácil llegar por la palabra que dijimos en nuestra charla pasada ¿cuál es esa palabra? la fatiga ay uno se cansa uno se cansa entonces como dijimos la frase en la charla pasada que cada quien haga como le parezca yo no voy aquí a ser policía de nadie yo simplemente yo me atengo a lo mío que cada quien haga ahí está y obviamente no se trata de ser policías pero cuidado con desentendernos Noé ¿cuál será la tentación de Noé? pues para que usted se haga una idea Noé es el comienzo de una nueva humanidad ese es Noé ¿y cuál fue la tentación de Noé? vamos a ver Dios le dice tienes que hacer un arca eso no era fácil hacer un arca no era fácil y hacer un arca frente a las burlas de la gente tampoco era fácil o sea que uno podría decir que una tentación que tal vez tuvo Noé fue la tentación de desanimarse esa sería una posibilidad pero yo quiero referirme aquí a otro aspecto de Noé resulta que Noé se mantuvo coherente hizo el arca cayó el diluvio soltó el cuervo después soltó la paloma todo en orden finalmente el arca quedó allá en el monte Ararat dicen los que especulan sobre esos temas ¿qué hizo Noé después de eso? plantó una viña con la viña hizo vino y se metió su borrachera conclusión una tentación de los superiores es volverse borrachos pero vamos a ponerlo más bien de este modo tal vez no tanto la borrachera tentación olvidarse de que hay otras luchas más adelante Noé venció la lucha de las burlas venció magnífico felicitaciones pero vienen luchas más adelante San Pablo lo advierte con estas palabras el que esté en pie mire no caiga entonces cuidado con eso cuidado con eso hace bastantes años la provincia dominicana de Colombia tuvo ese caso se eligió un provincial porque vieron que era la persona más idónea y en medio de su provincialato el hombre dejó todo tirado se fue dejó la comunidad dejó el sacerdocio dejó todo ese fue un escándalo esas cosas pasan salgo yo para estudiar salgo de la provincia de Colombia me voy a la provincia de Irlanda durante unos años el provincial que me recibió terminó su provincialato y no se presentó ni como asistente ni como nada al siguiente capítulo provincial desapareció no se supo más de él abandonó prófugo esas cosas pasan entonces a uno se le puede olvidar que puede haber luchas más adelante decía el Papa Benedicto no den la fe no den la fe por descontada según enseña San Juan de la Cruz cuya fiesta fue ayer las tentaciones del fin de la vida son las tentaciones en la fe y he contado varias veces un duro testimonio de un sacerdote misionero español que vino a tierras de América Latina donde yo escuché esta historia fue en un país distinto de Colombia a ese país llegó este misionero un misionero español un hombre generoso al final de su vida él tuvo bastantes dolencias de salud finalmente quedó reducido a la casa él era diosesano quedó reducido a una casa en la que vivía con múltiples padecimientos yo no sé que era lo que él tenía en concreto pero le impedía prácticamente movimiento fue fue un final muy agobiante el obispo del lugar dándose cuenta de la condición dura y triste de este misionero le propuso y el misionero aceptó le propuso que fuera un sacerdote a acompañarlo hasta ahí todo bien el sacerdote un sacerdote joven fue el que me contó la historia a mí y me la contó con visible dolor que había pasado este sacerdote no solamente quería cuidar físicamente del misionero sino también espiritualmente entonces se preocupaba de llevarle la sagrada comunión por lo menos los días domingos que pudiera comulgar mientras el otro repito estaba muy impedido muy dolido un día fue a llevarle la eucaristía a este sacerdote católico misionero y el padre estaba en una terrible crisis de fe como se colige de las palabras que dijo así que prepárense porque van a oír algo horrible lo que dijo el padre y fue y eso si sirve de algo esa fue la ofensa contra la eucaristía de un sacerdote después de haberle predicado a multitudes después de haber fundado capillas después de haber abierto parroquias después de haber confesado miles de personas le llegó su crisis entonces Noé tiene que advertirnos eso y dice el apóstol San Pablo yo vigilo sobre mí mismo no sea que habiendo predicado a otros vaya a ser yo mismo descalificado y yo digo estas palabras mientras le suplico en mi corazón al señor que tenga piedad de mí porque como ustedes me conocen hermanas queridas pues la vida a mí ha sido predicar y entonces ¿cuál va a ser el final de mi vida? eso yo también me lo tengo que preguntar no sea que habiendo predicado a otros quede yo mismo descalificado a mí se me partió el alma por la mitad oír semejante dolor de este sacerdote que prácticamente vio rechazada la eucaristía por otro sacerdote al parecer después él salió un poco de esa crisis de fe y poco después murió pero hay una enseñanza muy terrible ahí por algo dijo el apóstol San Pablo a su discípulo amado Timoteo le dijo cuídate tú cuida de ti mismo y cuida también la doctrina cuida lo que enseñas esas son palabras para Timoteo que tenía un encargo pastoral son palabras que tenemos que aplicarlas también nosotros no nos descuidemos porque la fe puede patinar a veces hasta niveles tan duros como la historia que les he contado y que es verídica porque me la contó el protagonista a veces la fe puede caer así de mal otras veces no llega hasta allá pero se vuelve ironía se vuelve amargura es una fe momificada entonces a Noé se le olvidó que aunque hubiera pasado por un diluvio todavía le esperaban otras luchas las luchas eran hasta el último momento y por eso nosotros hemos de pedir la perseverancia final y hemos de pedir al Señor que nos conserve en humildad ante Él tercer personaje Sara ¿cuál fue la tentación de Sara? Sara no pudo creer en el maravilloso plan de Dios por eso se rió lo que se recuerda de Sara es la risa y ahora dijo ella casi estoy tomando palabra por palabra y ahora que estoy seca ella ya no tenía pues sus periodos y ahora que estoy seca voy a encontrar placer con este viejo esa fue más o menos la palabra de ella y quedó embarazada entonces ante el maravilloso plan de Dios ¿cómo se le entra esta tentación la tentación de Sara a un superior a una superior como se le entra la tentación de Sara se le entra a uno cuando uno se vuelve puramente pragmático cuando uno se olvida del poder de la gracia cuando uno se olvida de lo que Dios puede hacer en los corazones cuando uno mira las cosas únicamente de Texas para abajo me decía me decía un sacerdote con mucho dolor comentando la situación de una arquidiócesis esto fue en otro país mire lo que me decía el obispo solo le crea la sociología oiga esto el obispo solo le crea la sociología solo le crea las ciencias humanas nos reunió y dijo según los estudios que mandé a hacer en esta diócesis dentro de 15 años quedarán solo tantos sacerdotes por consiguiente vamos a ir cerrando parroquias seguramente como hay tantas situaciones críticas en tantos lugares pues hay que cerrar parroquias o hay que aglutinar parroquias estamos de acuerdo pero lo que quiero decir es el modo de razonar del obispo aquí lo único que vale es la sociología también a veces pasa con la psicología el psicólogo dice que es un gran candidato luego es un gran candidato el psicólogo dice o la psicóloga dice que no sirve luego no sirve por supuesto son muy importantes las ciencias humanas no les estoy quitando importancia son importantes las ciencias humanas la psicología la sociología pero cuidado caemos en la tentación de la incredulidad de Sara así como las cosas pueden llegar a niveles terribles así también hay obras prodigiosas del señor en nuestra vida dominicana ha habido unos renacimientos unas auténticas resurrecciones el siglo 14 fue un siglo más bien malo y el comienzo del siglo 15 el siglo 14 fue el siglo de la peste negra las tres embatidas de la peste negra fue un siglo de gran mediocridad en general en la iglesia pero a finales del siglo 15 la segunda mitad del siglo 15 inesperadamente viene una renovación de la orden dominicana empiezan a fundarse conventos reformados conventos observantes de tal manera de tal manera que cuando llegó la hora de la evangelización en América lo que aquí nos llegó fue la cresta de la ola esto iba subiendo entonces aquí nos llegaron unos personajes admirables piense usted la gente dice que hay material para beatificar si no canonizar a un Pedro de Córdoba prior de la comunidad esta de República Dominicana un Antonio de Montesinos el patrono de mi provincia de Colombia San Luis Bertrán que santo por Dios misionero predicador maestro formador entonces si uno toma únicamente como punto de vista si el único punto de vista de uno es lo humano estamos en la tentación de Sara es muy difícil ser superior muy difícil porque nos toca lidiar también con situaciones económicas complejas yo admiro ahora por ejemplo en este último retiro con el obispo que estaba están haciendo una reforma estructural para el seminario de esa arquidiócesis Dios Santo eso vale los millones que tú quieras y no tienen todo ese dinero entonces ser superior es una mezcla entre el realismo de en qué me puedo meter y la confianza en la providencia divina que siempre superará nuestras expectativas es muy difícil pero indudablemente la respuesta no puede ser seguir el camino de Sara es decir un camino de incredulidad cuarto José ahí estamos hablando del hijo de Jacob ¿cuáles fueron las tentaciones de José? acuérdese que José alcanzó a ser como el virrey de Egipto él era el administrador general mejor dicho él mandaba en todo Egipto era gobernante pero antes de que llegara semejante responsabilidad José tuvo que pasar por las situaciones más absurdas o sea que la tentación de José fue cómo enfrentar la injusticia cómo enfrentar el absurdo esto les pasa también a los superiores hoy por gracia de Dios varios que han sido superiores locales provinciales diosesanos me han tenido cierta confianza y uno se asombra uno se asombra viendo el rostro triste de muchos de ellos mire yo hice esto con la mejor intención mire cómo me lo recibieron eso es duro muchas veces el juicio implacable contra un superior es duro y a mí me consta cosas que se hicieron con la mejor intención y la gente cae encima y ataca y muerde donde puede y trata de desacreditar eso es duro y la tentación de José cuál es la tentación de José es parar la bondad y decir entonces no hago nada más simplemente dejo que termine mi periodo y punto entonces esa fue la tentación él no cayó en esa tentación por eso les dije que unos cayeron y otros no cuál es la tentación de Moisés bueno Moisés tuvo tantas pero aquí quiero referirme al hecho de cómo él buscaba pretextos buscaba pretextos para huir de su misión yo voy a ir allá donde el faraón y qué qué le digo qué si yo no sé hablar eso va a salir mal eso manden a otro es una cosa curiosa esto del gobierno porque rechazarlo cuando ha sido querer de Dios es pecado y quererlo cuando no es el querer de Dios es pecado o sea que la codicia del poder es pecado pero el descuido en la misión es pecado también entonces al superior que le toca al superior le toca recibir con espíritu de humildad y de obediencia y sólo por amor de Dios lo que le toca eso es lo que lo que debe hacer no codiciar más pero tampoco trabajar menos la tentación de Moisés fue buscar pretextos para huir de la tarea el caso de Sansón que lo tenemos por aquí es muy interesante el caso de Sansón es muy interesante Sansón tenía un talento un don un carisma su talento era dar puños como nadie los había dado era el puñetero Sansón ese sí que sabía dar puños pero esos puños le sirvieron para muchas cosas y sin embargo no para todas con su fuerza física Sansón logró mucho logró vencer a miles y miles de filisteos pero ¿cuál fue el error de él? ¿a qué tentación nos referimos aquí? él creyó que con un solo talento se lograba todo es como creer uno que con una sola llave iba a abrir todas las puertas él creyó que con ese solo talento tenía y que no tenía que cultivar o cuidar otros y ese es un gran peligro ¿cómo se da esa tentación en los superiores? una manera como se da es por ejemplo cuando una persona tiene por decir algo inteligencia y preparación ese es un don de Dios tener inteligencia claridad doctrinal preparación incluso títulos pero ¿creer tú que para ser superior basta con ser inteligente y tener títulos? no 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 basta entonces uno siempre debe tener presente que aunque la vida le haya permitido desarrollar ciertos talentos que Dios le dio uno nunca los tiene todos hay una frase que le atribuyen a varios personajes uno de esos personajes es el presidente John F. Kennedy decía él yo no soy ni el más rico ni el más inteligente ni el más hábil ni el mejor jefe pero me sé rodear del más inteligente del mejor jefe es el equipo es el equipo una enseñanza práctica es esa tú no tienes todos los talentos tú no tienes todos los carismas entonces por una parte cuídate de la arrogancia y por otra parte por otra parte aprende a rodearte de un equipo trata de que tu equipo esté marcado por la capacidad de orientarse hacia la meta no simplemente por la buena relación interpersonal mucho menos por la buena relación interpersonal contigo a veces los superiores tienen la tentación de rodearse de aquello de lo que se llaman los yes men yes men quiere decir los hombres si o los hombres del si o sea rodearse de gente que en todo te dé la razón si tú descubres que en tu círculo inmediato que puede ser tu consejo provincial tu consejo general siempre y fácilmente te dan la razón hay tres posibilidades primera que tú eres más sabia que Salomón esa es una posibilidad o sea todo lo que tú dices es infinitamente mejor que cualquier otra idea esa es una posibilidad segunda posibilidad la gente tiene miedo de hablarte es muy peligroso que no te contradigan uno tiene que acostumbrarse a formar equipos donde es posible la contradicción contradecir no por capricho claro sino contradecir de manera razonada si no te contradicen quiere decir que tú eres Salomón o que tú infundes una especie de temor servil o que la gente prefiere evitarse problemas y más bien aprovechar su puesto creo que estamos de acuerdo que ninguna de esas posibilidades es interesante entonces que criterio debemos tener nuestro criterio es yo no voy a caer en la tentación de Sansón y del único talento yo necesito rodearme de gente que me ayude a ver lo que yo no estoy viendo esa es una buena manera de escribirlo el mejor consejo de provincia no necesariamente es el más unificado no no el mejor consejo general no necesariamente es el más unificado a veces el mejor consejo general es el de aquellas religiosas que te ayudan a ver lo que tú no estás viendo ese es un buen consejo general david conocemos el pecado de david descrito en el segundo libro de samuel observemos como empieza ese relato del pecado de david con betzabé en la época en que los reyes suelen salir a la guerra david se paseaba por la azotea de su casa observó una mujer muy hermosa llamada jezabel jezabel no esa no fue jezabel jezabel fue la reina aquella esta fue betzabé usted tiene que corregirme porque si no usted se vuelve las yes women no usted tiene que corregirme usted tiene que decir no señor padre esa no fue jezabel esa fue betzabé entonces el vio a betzabé que a falta de otra cosa estaba bañándose por allá bueno que aprendemos de esa escena aprendemos entre otras cosas que a david se le olvidó que además de las luchas afuera están las luchas adentro el era muy bueno para vencer filisteos él era muy bueno para vencer a saúl pero resultó muy malo para vencer su lujuria entonces una tentación del superior es ser bueno para corregir afuera ser bueno para vigilar afuera y ser malo para vigilar adentro esa es una tentación del superior jeremías de jeremías tenemos tantas historias una de las más impresionantes es su misma vocación soy un muchacho dice él que tan muchacho sería pues no sabemos lo cierto es que jeremías estaba admitiendo su insuficiencia y ya hemos hablado en nuestra charla pasada de la importancia de reconocer uno su insuficiencia el peligro cual es el peligro es hacer de mi insuficiencia mi refugio ese es el peligro de mi insuficiencia mi refugio que yo tengo defectos entonces yo me refugio en mis defectos para decir no es que ya yo ahí no tengo más que hacer porque ese es mi defecto ese camino no es el caso de Ezequiel es muy interesante Ezequiel fue llamado por Dios al ministerio profético y Dios le dijo a Ezequiel te pongo como sentinela sentinela de la casa de Israel que significa sentinela pues sentinela es el que está en un lugar elevado una atalaya el que está en un lugar elevado y vigila para avisar de donde viene el peligro ese es el sentinela ok entonces cual es la tentación de Ezequiel pues mire de esto lo tomo este pensamiento lo tomo de San Gregorio Magno es tentación del líder del superior no estar en la altura y es tentación del superior no ver lo que viene lejos entonces el superior está llamado a estar en un lugar elevado elevado por la calidad de su virtud elevado por su oración elevado por su con naturalidad con el Espíritu Santo está llamado a un lugar elevado entonces una tentación del superior es no estar en el lugar elevado es decir contentarse con poco mantenerse en el promedio me permito decir que no podemos mantenernos en el promedio estamos llamados a un lugar elevado es lo mismo que le sucede al sacerdote el sacerdote tiene sus defectos no lo negamos pero no puede no debe el sacerdote decir simplemente yo tengo defectos como todo el mundo no tu lucha contra tus defectos y esto por supuesto me cae en primer lugar a mi tu lucha contra tus defectos ha de ser más tenaz más vigorosa más constante se atribuye al santo cura de Ars esta frase que tiene que ver con los sacerdotes si el sacerdote es santo el pueblo será bueno si el sacerdote es bueno el pueblo será mediocre si el sacerdote es mediocre el pueblo será pésimo el sacerdote tiene que ir adelante decía él tiene que ir adelante hay que estar en la altura realmente hay que trabajar en esto la otra parte de la que llamamos tentación de Ezequiel es la falta de ver lejos y que es ver lejos ver lejos es leer con particular intensidad los signos de los tiempos nosotros nosotros tenemos que preguntarnos con particular intensidad tenemos que preguntarnos esto para donde va uno de los primeros retiros que les ofrecí en el año que está terminando en esas conferencias que se enviaban era un retiro sobre el nuevo orden mundial y supe de algunas religiosas que comentaban pero es que esto no es propiamente material de retiro yo quiero comentar aquí y quiero defender un poco porque si creo que es material de retiro porque es que necesitamos ver lejos ver lo que se nos está viniendo encima necesitamos darnos cuenta de lo que ya viene y ya llegó yo no me tomo por nada especial pero yo les quiero decir esto antes de que ningún portal católico empezara a hablar de los peligros de la nueva era y mucho antes de que saliera ese documento que sacó el Vaticano sobre la nueva era ya yo estaba hablando del tema a nuestros frailes en esa época las clases eran en el convento de Santo Domingo y con este grupo que he ido acompañando de distintas maneras a lo largo de los años con las vírgenes seglares hace 23 o 24 años mucho antes de que viniera toda esta oleada de ideología de género yo les decía a las candidatas advertencia viene una palabra malsonante yo les decía prepárense porque lo que viene es la lesbianización del mundo eso lo dije yo año 96 año 97 todavía no estaba no tenía ninguna aprobación el grupo de vírgenes seglares hoy tienen aprobación oficialmente como fraternidad seglar dominicana apenas eran unas chicas hay voluntarias y yo les dije viene la lesbianización del mundo ahí estamos ahí estamos la exaltación de todo lo lesbiano la exaltación de la mujer poderosa que no requiere de hombre para nada y al mismo tiempo los hombres inseguros inútiles y afeminados entonces dese cuenta les repito usted no tiene que tomarme a mi por un profeta no me interesa eso pero lo que si me interesa decirle es que en más de una ocasión he avisado y no solo yo he avisado con tiempo viene esto hay que tratar de ver lejos y a nosotros religiosos sacerdotes y mucho más a los superiores les compete ver lejos esto para donde va esto para donde va donde está lo favorable y lo desfavorable por ejemplo todo este proceso de sinodalidad tiene cosas muy interesantes y muy positivas pero tiene dos o tres riesgos terribles de los cuales no vamos a hablar ahora porque no es nuestro tema pero si usted no está al tanto de los peligros de la sinodalidad usted ha caído en la tentación de Ezequiel tentación en la que él no cayó él no acuérdese unos cayeron y otros no cayeron de la lista esta Ezequiel no cayó en esa tentación pero muchos si cayeron y muchos siguen cayendo se concentran únicamente en el aquí y el ahora y eso no basta uno tiene que ver lejos en primer lugar tiene que subir la altura de su propia vida en lo cual nos quedamos cortos muchos pero además hay que ver lejos esto para donde va esto que significa pero atención no solo para ver las cosas malas acuérdese que el profeta también nos dice me acuerdo que ustedes lo tomaron como lema por ahí en uno de sus capítulos algo nuevo está brotando no lo notáis algo bueno está brotando no lo notáis o sea que ver los signos de los tiempos no es ver únicamente lo malo lo trágico lo catastrófico porque hay una cierta corriente dentro de la iglesia católica que ahora todo lo ve catastrófico entonces las vacunas significa que nos inyectaron el chip y así sucesivamente y todo es el apocalipsis y ya todo se va a acabar y todo va a estallar hay un cierto catolicismo fanático que va muy en esa línea yo no estoy invitando a eso hay que ver también los signos positivos y esto hay que verlo muy especialmente en las vocaciones nosotros hemos de ser servidores de las vocaciones que Dios nos envía eso está claro servidores somos de las vocaciones para cultivar en ellas la vida de Dios pero cuidado también hay que ver en las vocaciones señales de estos signos de los tiempos hay que ver signos de los tiempos en ellas tanto en lo negativo como en lo positivo porque también hay cosas positivas que llegan hay cosas muy positivas y a veces uno no tiene ojos para verlas la tentación de Natanael ustedes ya saben de que voy a hablar eso también lo han comentado ustedes por la frase famosa de Natanael en el capítulo primero del Evangelio de Juan ¿cuál es la tentación de Natanael? despreciar lo humilde despreciar lo pequeño decía Natanael ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? la tentación de Natanael la tentación de Natanael yo he visto el caso de obispos que proponen planes pastorales bellos audaces prometedores pero todo plan pastoral siempre empieza por algo pequeño hay que hacer pequeñas comunidades hay que hacer pequeños grupos y yo he visto actitudes en algunos sacerdotes como quien dice de esos grupitos eso que va a salir oye y Jesús ¿qué era lo que tenía? un grupito y el reino de Dios fue comparado con una semilla de mostaza entonces cuidado con despreciar lo humilde y cuidado con despreciar a los humildes cuando fue elegido el Papa Juan XXIII él había sido representante diplomático del Vaticano entiendo yo que en Bulgaria en aquella época bajo férula comunista atea y después de estar en Bulgaria estuvo en Francia como anuncio cuando eligieron a Juan XXIII para la sede de Pedro se cuenta de cierto monseñor en Francia que rompió a llorar que crisis la de la iglesia él si eligen a Juan pero no dijo Juan sino si eligen a Roncalli él se llamaba Giuseppe Giuseppe Roncalli creo que era Ángelo Giuseppe Roncalli si eligen a Roncalli eligieron a Roncalli ¿en qué está la iglesia? por Dios ¿en qué está? cuidado con despreciar lo humilde recordemos la advertencia que hace San Pablo en su primera carta a los corintios Dios ha escogido lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta muchas veces Dios utiliza personas que aparentemente no tienen ni toda la instrucción ni toda la astucia ni todo el don de agentes ni todo el abolengo como si a alguien le importara hay mucho el abolengo si queda gente que le importa muchas veces Dios utiliza gente así entonces cuidado con despreciar lo humilde hay que estar cuidadosos de eso la tentación de Tomás usted dirá que la tentación de Tomás es la incredulidad pero por los datos que tenemos de Tomás parece que Tomás no era simplemente un incrédulo Tomás calificaba más bien lo que nosotros llamaríamos un racionalista él le daba demasiada importancia a la razón y a él le encantaba tener el control de las cosas Tomás fue el que en la última cena le dijo a Jesús pero si no sabemos a dónde vas cómo vamos a saber el camino para Tomás las cosas eran claras a mí díganme a dónde hay que llegar y yo veré cómo llego a Tomás le gustaba tener el control completo de la situación sabemos que Tomás era racionalista por aquella escena que se recuerda del evangelio de Juan estaban las puertas cerradas ¿no? por miedo a los judíos Tomás no estaba ¿no se ha preguntado usted por qué Tomás no estaba? pues porque Tomás no tenía tanto miedo todos estos encerrados por miedo y Tomás dice no yo voy a verificar si la situación está tan grave como dicen o no entonces como decimos en Colombia salió a darse un vuelto a ver voy a ver qué tanto es toda esta gente aquí asustada 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 vamos a ver qué tanto es el problema entonces Tomás es un racionalista que todo lo quiere verificar por sí mismo y controlar por sí mismo no es simplemente un incrédulo es más bien un racionalista repito Tomás entonces ¿cuál es la tentación de Tomás? la tentación de Tomás es la tentación de controlarlo todo con nuestros argumentos con nuestros planes con nuestros organigramas ¿cuál es la tentación de Santiago? estoy hablando del hermano de Juan pues muchas pero una es el mirar el servicio a Cristo como una especie de inversión a mediano plazo cuando ya ellos vieron que iban todos de camino a Jerusalén ellos dijeron como dirían en Santander espere tantico espere tantico y verá que ahora surge esto y cuando ya llegue el reinado oiga porque ellos tenían esas expectativas porque acuérdese que ellos miraban a Jesús a través del lente del rey David por eso el elogio mesiánico grande que tiene el nuevo testamento para Cristo es hijo de David los discípulos veían también a Jesús a través del lente de David y si usted repasa la historia de David usted se da cuenta que él la pasó muy mal muy muy mal con un grupo de seguidores incondicionales entre los cuales estaba Joab y estaba el sacerdote Sadoc entonces él tuvo su grupo de incondicionales y en que paró la historia la historia paró en que ellos fueron avanzando hasta que llegaron a Jerusalén cuando David conquistó Jerusalén la cosa cambió no del cielo a la tierra sino de la tierra al cielo los que antes habían pasado tantas penurias con David escondiéndose en las montañas y pasándola mal ahora otra historia ahora ya era distinto ¿cuál fue la otra historia? pues haga de cuenta Sadoc pasó a ser propiamente sumo sacerdote Joab pasó a ser el general entonces como los apóstoles veían a Jesús a través del lente de David ellos decían ya vamos para Jerusalén ahora entrada triunfal en Jerusalén y se acabó la pasadera de hambre y el dormir mal esas eran las cuentas de ellos aquí se acaba el problema ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno entonces ¿cuál es la tentación que llamamos aquí tentación de Santiago? ¿cuál es la tentación de Santiago? es la misma que en el fondo expresa con otras palabras Pedro en otro pasaje señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué nos va a tocar? es decir es la tentación de asegurar las ventajas a mí asegúreme la ventaja ¿qué me va a tocar? ¿y en qué se nota que esa tentación se le ha entrado a un superior? se le nota entre otras cosas en la dificultad de dejar de ser superior cuando no queremos dejar los cargos ya se trate superior en la comunidad ya se trate rector o director en un colegio o cualquier otro tipo de cargo ¿qué demuestra eso? ¿que estamos? ¿por qué estamos en ese cargo? ah porque es que yo anhelo servir sí pero es que la comunidad ahora quiere que sirvas en otra parte no es que yo anhelo servir aquí sentado en esta silla con este escritorio y en esta oficina aquí es donde yo anhelo servir pues mire su anhelo no es anhelo de servir su anhelo es anhelo de las ventajas y privilegios que tiene su cargo que pueden ser ventajas y privilegios en dinero en poder en fama en amistades en afectos en lo que sea tentación de Juan ¿a qué nos referimos aquí con la tentación de Juan? mientras iban de camino a Jerusalén entraron a una aldea de samaritanos y no les dieron posada ¿qué dijo Juan? ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? decía San Juan Bosco es fácil confundir corregir con desahogarse esta es la versión libre para televisión que yo le presento la frase de Don Bosco él la dijo más adornada más bonita pero yo se la digo así cortica es más fácil desahogarse que corregir y muchas veces uno quiere desahogarse y desahogarse ¿qué es? desquitarse entonces yo tengo el poder entonces ahora le conviene un poquito sufrir y después de decir esa frase suelta una risa malévola la tentación de Juan es usar el poder usar el poder para desquitarme para vengarme esto puede parecer increíble esto puede parecer tan mezquino y tan ruin que algunas de ustedes quizás duden de que estas cosas pasan pero si pasan si pasan hay gente que utiliza el poder para eso para desquitarse la tentación de Judas Iscariote desesperarse si las cosas no salen como uno quería según todas las indicaciones que tenemos Judas Iscariote tenía un plan el plan de él era echamos a los romanos cuando ya se echen los romanos se reconstruye el reino y por supuesto ya vendrá la repartición de cargos y todo lo demás pero cuando Jesús empieza a curarle un siervo a un romano dígame que se hace ahí no contento con eso dice Cristo en Israel no ha encontrado tanta fe puso de ejemplo al romano Judas Iscariote dijo no esto no está funcionando esto no está funcionando este no es el tipo y como este no es el tipo salgamos de él para luego caer en la desesperación y por último entre tantas cosas que vivió Pedro llamamos aquí la tentación de Pedro ¿cuál? la que cita el apóstol San Pablo en la carta a los gálatas disimular las aristas del evangelio disimular lo incómodo del evangelio efectivamente el evangelio tenía una fuerza salvadora una fuerza salvadora que va mucho más allá de los estrechos límites de la ley judía pero eso era muy difícil de digerir para los judíos muy difícil era muy incómodo para los judíos admitir que efectivamente efectivamente para vivir el evangelio no es necesario ser judío eso era muy difícil entonces cuando Pedro estaba por allá en tierras de misión mientras no llegaron unos judíos pero convertidos al cristianismo pero con raíz muy fuerte en el judaísmo mientras no llegaron ellos Pedro compartía con todo el mundo entraba a todas las casas comían todas las mesas sin problema cuando ya llegaron estos que eran de Jerusalén y que eran de la escuela de Santiago y que eran lineadura entonces Pedro ya no se dejó invitar más a casa de los que eran convertidos del paganismo y que no estaban circuncidados es decir para no incomodar le ganó la política la evangelización y entonces ahí es donde Pablo dice yo tuve que corregirlo entonces una tentación es esa evitar las incomodidades que producen las aristas del evangelio evitarlas creo que es un modo interesante de hablar de las tentaciones de los superiores a partir de ejemplos bíblicos esta lista lo comento por última vez la voy a pasar para que esta misma tarde la tengan ustedes yo lo escribí aquí con mis palabras ustedes lo han escrito con las suyas pero creo que es interesante porque solamente si nosotros purificamos nuestra vocación si nosotros purificamos nuestro corazón y nuestra vocación podremos ser instrumentos idóneos para que Dios haga su obra en toda la congregación no vaya a suceder que como los fariseos terminamos exigiéndole a otros lo que nosotros no estamos viviendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén